Agradecerle a Pedro, desde que comenzó la pandemia siempre hemos estado juntos tratando en esta lucha que lleva ya 150 días, difícil y ahora en este caso con nuevos casos acá tanto en Carmen de Patagones como en Viedma. Y bueno, la idea de coordinar en conjuntos, como lo hemos venido haciendo todo este tiempo. Lo que hemos planteado es el día a día, ahora tenemos 101 personas aisladas en Carmen de Patagones, 68 que tiene que ver con vínculo estrecho con esta chica que dio caso positivo, tenemos 6 casos en Patagones, de los cuales, bueno, no va a haber cambio de fase por el momento, eso no significa que mañana o pasado cambiemos de estrategia, sí, más que nada, cuidarnos y comunicarle a la comunidad que tenemos que más que nada cuidarnos en el uso de barbijos, tapabocas, en el distanciamiento, eso es importante. Es la única manera que tenemos de cuidarnos, no usar alcohol en gel, lavarnos las manos, porque claramente cuando el presidente lanzó el DNU o nos llegó el DNU que se prohibía las reuniones familiares, claramente ellos tenían y sabían que los contagios venían por ahí. Y claramente el contagio que se produce en Carmen de Patagones es por una reunión social, donde ahí claramente a medida que vamos analizando y vamos teniendo contacto con las personas que estuvieron, eran más de 10 personas, que era lo que nosotros habíamos habilitado. En las reuniones familiares sociales eran hasta 10 personas y acá claramente no se cumplió. Y eso es lo que se produce en los contagios, si no hoy no estaríamos hablando de esto. Así que es responsabilidad de la comunidad, la responsabilidad de todos, de cuidarnos entre todos, porque vimos durante todo este tiempo y como que no había casos desde el 18 de abril, como que la gente se había relajado un poco y veíamos que en la plaza se juntaban los chicos, había mate, no se usaba barbijo, más allá que mandábamos inspección, más allá que mandábamos a la fuerza de seguridad para evitar esto, al rato volvieron otra vez. Entonces es importante que más que nunca ahora nos cuidemos entre todos. Es la única manera de tratar de que no haya más contagios. Sí, vamos a trabajar, está trabajando todo el equipo de salud, que recién estuvieron la gente de Viedma como la de Patagones, para bien focalizar los contagios, saber si solamente en el sector del barrio hay más contagios. Así que se está trabajando muy fuerte con esta situación que estamos viviendo en este momento. Dependente de Viedma, ¿concusiones de este encuentro? Bueno, por supuesto que estamos conformes con todo lo que hemos podido venir, hemos venido haciendo en conjunto. Estuvieron reunidos los equipos de salud del municipio de Patagones y del Hospital Sati, compartiendo, digamos, el análisis del estado de situación, que aquí hizo referencia recién el Intendente José Sara. Y bueno, yo quiero también ratificar un poco lo que él sostenía, ¿no? Estamos en una situación en donde la responsabilidad de los ciudadanos y de las ciudadanas constituye la clave para poder enfrentar la pandemia. Lo fue desde siempre, hoy más que nunca. Tenemos además la prueba de lo que significa el incumplimiento de las normas. Hoy tenemos una situación con ocho personas ya identificadas con el COVID, producto de incumplimiento de unas normas que regía para todos, que era el de las fiestas, la prohibición de hacer fiestas o encuentros sociales. En la primera etapa era fiesta de hasta diez personas, en tanto y en cuanto el distanciamiento social del lugar lo permitiese. Hoy sabemos que directamente no se pueden hacer este tipo de fiestas y en este caso, bueno, puntualmente se sabe que esta fiesta que se llevó a cabo en Patagones estaba por encima del número permitido y sin, por supuesto, y sin ninguna, digamos, y en un ámbito donde el distanciamiento era absolutamente imposible de que se cumpla. Entonces, es una prueba de que el incumplimiento de las normas sanitarias conlleva después como consecuencia una situación como esta. Entonces, cumplir no es una cuestión menor, es la base de lo que tenemos que hacer en esta situación. Si no cumplimos, estamos directamente expuestos a que el virus haga con nosotros un desastre. No hay forma de pararlo si nosotros no cumplimos. Y para eso, bueno, nos apelamos a esta cuestión, ¿no? Y en este caso en particular necesitamos remarcar lo importante que es el distanciamiento como principio clave de la organización social que tenemos que sostener en este momento de crisis. Distanciamiento, siempre dos pasos de distancia con nuestros semejantes cada vez que seguimos a la calle, el uso de tapabocas obligatorio, ejimitación de nuestras manos, evitar los lugares cerrados, evitar los lugares donde tengamos que estar concentrados o aglomerados o apretados con gente, evitar los encuentros cara a cara sin el barrijo, la exposición en lugares cerrados. En fin, las normas que conocemos y por supuesto no hacer fiestas, no hacer encuentros sociales hoy están prohibidas por un decreto del Presidente de la Nación. Esta prohibición no es una prohibición que esté fundada en raíces políticas, sino en raíces sanitarias. Es lo mismo que cuando a uno, en el plano personal, el médico le da indicaciones. Cuando uno está enfermo, por ejemplo, uno tiene, supongamos, una gripe, a uno lo mandan a la casa, le dicen que tiene que estar dos o tres días acostados, le piden que nos salga afuera, en fin, una serie de recomendaciones que el médico le hace a cada uno de nosotros, que no la hace para restringirnos las libertades, sino para proteger nuestra vida. En este caso es lo mismo. Acá no estamos hablando de un proceso de restricción de libertades, sino de normas que están pensadas para proteger nuestra salud y nuestra vida. Y por eso es que cumplimos. Bueno, por ahora estamos en fase 5, ¿no? Pero si llegan a aparecer más contagios, ¿se analiza la posibilidad de proteger uno o dos fases? Sí, sí, claramente eso lo hemos planteado hoy. No descartamos volver a la fase 4, depende de los resultados que tengamos hoy, que estamos esperando. Y por eso te digo que es muy dinámico, porque es el día a día, porque de todos estos contactos estrechos, más de 101, que no todo tiene que ver con el primer caso. Eso también nos va a definir a qué fase vamos a ver. También hace poquito recién hay un caso en Luro, de una reunión familiar, que también tiene que ver con contactos con gente del interior del partido. Entonces, estamos viendo cómo el virus está entrando en todos los distritos. Torquín también, ayer hablé con el intendente de Torquín, que no había tenido, y se dejó justo por las fuerzas policiales. De un caso ella tiene 7, 8, 9. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de ahora en más, ¿no? ¿Qué medidas se encuentran con el intendente para evitar estas fiestas que se están realizando, nuestros encuentros, más allá de que sea afluente? A ver, es importante que la gente dé un visitante. Entonces, a nosotros nos da la posibilidad de ir y evaluar el lugar. En eso estamos todo el tiempo solicitando que la gente nos pueda dar información, igual que los contactos. Nos pasó de una chica que no quería decir a los padres, que había estado en contacto, bueno, se escapó y la pudimos contener del lado de Viedma. Entonces, eso también es importante a la hora de que podamos tener información. Después nosotros vamos a actuar muy fuerte con todo el poder de policía que tenemos, en la medida que podamos, porque también vamos a ser claros. Todo este tiempo también es responsabilidad de todos. Entonces, bueno, en esto es importante que la gente nos avise y que también seamos muy conscientes, ¿no? ¿Se sabe cuántas personas había en la reunión cuando se hizo el contacto? No, decían más de 10. No, 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 porque en la medida que se va charlando con las personas que estuvieron, les iban diciendo, ¿no? Y no todos querían decir, esto es claro. Porque vos fijate desde el comienzo que estuvimos con esta persona, primero le habían dicho que no habían tenido reuniones, que no habían salido. Es lógico que ante el miedo, ante el escrache de la sociedad, porque también hay que dejar en claro que una persona que está contagiada tampoco, hay que decir las barbaridades que se han dicho, ¿no? Nadie estamos sujetos a no contagiados. Entonces, en eso también esas personas, hoy una persona que está infectada, que se tiene que recuperar y tenemos que, al contrario, tenemos que tratar de, entre todos, que rápidamente se sale esa persona y que no produzca más contagios. ¿Cómo no se sale el paciente cero? ¿Hay alguna posibilidad, algún cambio en los controles de ingreso a la comarca? ¿Está cierto o patagón? Mirá, los controles han escrito. A ver, esto desde el primer día que cada vez que hemos planteado hemos tenido siempre tratando de mejorar los controles, pero siempre te pasa. A veces adulteran la documentación, se pide documento, pero bueno, eso lo tenés. Hemos encontrado hasta alguna persona adentro de un baú. Están preparando la espigacina y digo que el fin de semana estuvieron trabajando en el lugar, lo que mando detalles. ¿Es probable o es posible que aquellos que se determinen como positivos sean alojados ahí? A ver, lo importante de esto es que no se los tiene que saturar el hospital. Tenemos solamente cinco respiradores. Hoy por suerte no...